Este del cinto le salen $30 pesos. Esta costurita de aquí. $20. Y la lengüita. $15. Los zapateros de la Avenida Reforma han respondido a una tradición de casi 60 años. Trabajando todo el día, aseguran que la gente siempre tendrá la necesidad de reparar un calzado. Esa es su forma de vida. Para eso están aquí. Para eso han venido. José Asunción es el heredero de una familia zapatera. Aprendió de su padre a tratar la piel y las costuras del zapato hace 30 años. Yo ya voy a cumplir en este mes 30 años en el oficio. Entonces nos hemos mantenido siempre de la zapateada. Y es de familia. Es mi hermano y mi papá fue el que nos enseñó aquí el trabajo. Los zapateros se instalan alrededor de las 9 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Casi siempre a las 6 y media. Llegamos a las 9 de la mañana y le paramos a las 6, 6 y media de la tarde. Prácticamente todo el día. Todo el día. Todo el día. Ante la llegada del mercado chino, los zapateros que han restaurado el calzado de los potosinos no temen desaparecer. Incluso aseguran que este fenómeno de importación masiva les traerá más trabajo. Pues la mercancía china es de mala calidad y pronto requerirán de una reparación. De todo, de todo. Clase baja, media, alta, de todos vienen. Sí, es que prácticamente toda la gente tiene necesidad de reparar un calzado. Aparte porque las zapaterías ya aumentó mucho y va a aumentar más. Y la introducción de zapato chino pues está haciendo que mejor los traigan a reparar. Es zapato muy barato pero de muy mala calidad. Los trabajos varían. Se encuentran los más complicados como la reducción de bota, que consiste en adaptar una bota a una menor medida. Este procedimiento es costoso y alcanza los 450 pesos. Un simple cambio de suela está en 50. Hacer reducción de botas, hacerlas más chicas, que le quedaron grandes, entonces cambiar los estilos. ¿Qué trabaja de esos? ¿Cuánto sale? 450. ¿Es de los más caros que se cobran? Es de los más caros. ¿Y el más básico? Coserlos, pegarlos y coserlos, 50 pesos. Los zapateros adaptaron su trabajo como una forma de vivir. Heredaron la habilidad de su padre, quien luego de casi 60 años de servicio, ahora descansa en su casa. Con imágenes de Gerardo Sandoval, para planinformativo.com, Eduardo L. Marceleño.